Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano Le estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego, a las cenizas no les tengas miedo Y que si te...